...minutos del centro de Trujillo, y esto debe llamar a la reflexión a la prensa mermelera extorsionadora que lo único que hace es poner la cara del funcionario que le paga dinero sobre la mesa porque todo el mundo ya lo sabe, pero esto debería sacar la prensa extorsionadora, la prensa mermelera, esto debería sacar, mira el olor y todavía las ex autoridades, que son también algunas autoridades, se ríen